Saldo de tres personas lesionadas dejó un choque vehicular ocurrido alrededor de las 12 horas de este martes en el cruce del boulevard José López Portillo y la calle Carlos Caturegli. El percance se suscitó debido a la imprudencia de un automovilista que omitió el señalamiento de la luz roja del semáforo y fue impactado por un vehículo tipo sedán cuando circulaba a la altura de la colonia Benito Juárez. La colisión se presentó cuando Martín Mora Mendoza, de 30 años de edad, se pasó el señalamiento de alto. Mora Mendoza era acompañado por Isaac Mendoza Corral, de 27 años. Circulaban de norte a sur por la calle Carlos Caturegli a bordo de un auto de la marca Chevrolet Línea Cavalier, de color rojo. Iram Andí viajaba de oriente a poniente en un vehículo Volkswagen Línea Pointer, de color gris, y se impactó de frente a gran velocidad contra la parte media del lado izquierdo del otro automóvil. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal y del Cuerpo de Bomberos, así como socorristas de la Cruz Roja, quienes trasladaron a los tres afectados al Hospital General del Estado. Con información de Ángel Lozano e imágenes de Carlos Copetillo, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.